Tiva y Tri son dos plataformas que nos han abierto el mundo de las inversiones a la gran mayoría de colombianos y hoy en día muchas personas se preguntan cuál de los dos será mejor. ¿Será que pongo mi plata en Tiva o pongo mi plata en Tri? Aquí en este video te mostraré cuáles son las ventajas del uno y del otro y cuánto realmente están pagando, por ejemplo, los fondos de cada una de estas plataformas. Porque recuerda que yo soy Vayan Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte en inversiones, ahorro gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero, como este video, es Prosperidad Económica. Vamos. Vamos a hacer la comparación de estas dos grandes aplicaciones que realmente se están utilizando muchísimo para el tema de inversiones con poco dinero. Y es Tiva y la otra es Tri. Aquí vamos a empezar un poquito para conocer cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellas, cuáles son los productos que están ofreciendo y cuáles son las rentabilidades realmente que ellos están dando en cada uno de sus fondos. Recuerda, antes que nada, que este video, ni ninguno de los que hablo, es una recomendación de inversión. Siempre recuerda que debes estar asesorado, debes conocer muy bien cuál es tu perfil de riesgo, para qué quieres este dinero, cuándo lo necesitas. Y ante todo, no pongas plata donde no conozcas los riesgos y cuáles son las características de las inversiones. Para poder utilizar estas aplicaciones es muy sencillo. Rápidamente vas a ir a tu aplicación de descargas, ya sea en el iPhone o en el Android, y vas a buscar Tiva y vas a buscar Tri. Los registros son muy sencillos. Simplemente necesitas tu cédula en mano, ingresar toda tu información personal y financiera para que te hagan una validación. Esto aproximadamente puede durar entre un día a cinco días máximo, dependiendo las características de tu perfil como inversionista. Adicionalmente se recomienda que tengas vinculada una cuenta bancaria para hacer depósitos, consignaciones, transferencias automáticas. Y de una vez vamos a arrancar con las diferencias. Y es que cada una de estas aplicaciones tienen planes de referidos. ¿Y a qué voy con esto? Si es la primera vez que vas a utilizar estas aplicaciones, puedes recibir un beneficio al momento de hacer la primera inversión. Y es que en el caso de Tiva, ellos tienen diferentes categorías dependiendo los montos de inversión que tú tengas. Y puedes recibir desde 8,000 pesos o lo que ellos denominan tips, 8,000 tips, hasta 40,000 tips por esa primera transacción que realices. Y es que si utilizas el código que estás viendo en la pantalla, vas a poder recibir esos 40,000 tips. Sí, es un regalo que te voy a dar. Si haces la primera inversión superior a los 800,000 pesos, vas a recibir estos 40,000 tips que yo te regalo a ti por utilizar mi código de referido. Y para el caso de Tri, vas a poder recibir 5,000 pesos por realizar la primera transacción. ¿Listo? No importa la del monto que realices, generalmente debe ser superior a los 30,000 pesos, pero yo te recomiendo que en la medida que hagas una compra de acciones más alta, te va a hacer mucho más rentable esa inversión. Una vez hayas hecho esta vinculación de tus cuentas, hayas creado tus usuarios, hayas utilizado el link de referidos que te mencioné, entonces te voy a empezar aquí a mostrar un poquito cuáles son las diferencias entre cada una de ellas. La primera, tanto Tiva como Tri son reguladas por la Superintendencia Financiera de Colombia. ¿Y esto a qué se debe? Realmente Tiva y Tri tienen unas empresas, unas comisionistas de bolsa detrás de ellos. Para el caso de Tiva es Credit Core Capital y para el caso de Tri es Acciones y Valores. Y aquí ya empezamos a ver un poquito las diferencias. Y es que Credit Core Capital es la comisionista de bolsa más grande del país y hace parte de unos grupos económicos y financieros más grandes de Sudamérica. Entonces realmente aquí sí tengo que decir, señores, Tiva es muchísimo más grande y muchísimo más fuerte financieramente que el equipo de Tri. Otra cosa que debes conocer también es si hay costos o comisiones por los depósitos o los retiros de dinero. Y aquí en ambas plataformas no te cobran absolutamente nada por los retiros. Ahora, como Tri está enfocada muchísimo más en acciones y Tiva está más enfocada también en fondos, vamos a hacer primero una comparación justamente de los fondos. En este caso, Tiva tiene ocho fondos y Tri tiene cinco fondos. Recuerda que los fondos de inversión son portafolios que tienen un perfil de riesgo, conservador, moderado o agresivo. Y cada uno de estos perfiles y cada uno de estos fondos cumple justamente con ciertas características. Montos de inversión, restricciones para sacar el dinero, montos mínimos de inversión, montos máximos. Todo este tipo de características las puedes ver detalladamente en justamente esos prospectos de inversión y en las notas técnicas de cada uno de esos fondos que los puedes encontrar en cada una de las aplicaciones. Voy a arrancar con los fondos conservadores. Recuerda que estos son los de riesgo bajo. En este caso, para Tiva, el fondo es el de alta liquidez o conocido también como Tiva Pocket. Brian, ¿desde cuánto puedo yo llegar a invertir en este fondo? En este fondo puedes invertir desde 5 mil pesos. Y la rentabilidad que en el mes de junio se espera es del 11.8%. Recuerda que todos estos comisionistas tienen un cobro, tienen un costo ya sea de administración o de rentabilidad. En el caso de Tiva, ellos cobran un 1.3% sobre la rentabilidad. La buena noticia es que la rentabilidad que te di, la del 11.8% y las que te voy a dar para Tiva, todas ya tienen descontada esa comisión. Ahora, para el caso de TRI, como te comentaba, tienen dos fondos. El fondo de Axival Vista y el fondo de Axi Cuenta Conservador. En el caso de Axival Vista, la rentabilidad esperada es del 11.7%. Puedes invertir desde 1.000 pesos. Y para Axi Cuenta Conservador, la rentabilidad esperada es del 14.1%. Y puedes invertir desde 55.000 pesos. Ahora, importante, para TRI las comisiones son diferentes. No se cobran sobre la rentabilidad, sino que es un costo sobre el monto total que se tenga en el portafolio. En este caso, para Axival Vista es del 1% y para Axi Cuenta Conservadora es de 1.2%. Y aquí ya vemos una gran diferencia, y es que Tiva te cobra sobre los rendimientos, mientras que TRI te cobra sobre el saldo, sobre el monto que tú tengas invertido. Literalmente, es muchísimo mejor Tiva en este caso que TRI. Miremos ahora los fondos moderados. Para el caso de Tiva, realmente ellos sí tienen aquí tres fondos. Deuda Corporativa, Renta Fija Global y Renta Fija Colombia. Deuda Corporativa está rentando el 13.1%, Renta Fija Global el 12.6% y Renta Fija Colombia el 11.9%. ¿Cuánto es el monto mínimo de inversión en estos? 5.000 también pesos, 5.000 pesitos. Y la comisión es del 1.5% sobre la rentabilidad. Y en el caso de TRI, tenemos Axi Cuenta Moderado, que tiene una rentabilidad esperada del 17.8%, bastante superior a las de Tiva. El monto mínimo de inversión es desde 55.000 pesos, y el costo, la comisión es del 1.2% sobre el monto invertido. En este rango, TRI tiene una rentabilidad esperada más alta, y el costo de la comisión es un poco más bajito en este caso, aunque recuerda que en TRI es sobre el saldo, en Tiva es sobre los rendimientos. Si te fijas, realmente los montos mínimos son realmente muy bajos. Para el caso de Tiva, es desde 5.000 pesos. Para el caso de TRI, es desde 55.000 pesos. Entonces, una persona que hasta ahora está empezando en el mundo de las inversiones, se puede dar cuenta con estos montos, que puede empezar a ver estos productos como una alternativa de inversión. Y miremos los fondos agresivos o de alto riesgo. Para Tiva tenemos el de Innovación, Acciones Globales, Acciones Colombia y Dólar Efectivo, que este es un fondo muy especial porque invierte efectivamente en tasa de cambio. Aquí en cada uno de estos tenemos diferentes rentabilidades. Ojo que estos son los de mayor riesgo. A mayor riesgo, mayor rentabilidad. Eso es lo que uno espera. El de Innovación, la rentabilidad esperada es del 15.7%. En Acciones Globales, del 11.4%. En Acciones Colombia, del 10.5%, que realmente no es tan alto comparado con los otros fondos que estuvimos viendo anteriormente. Y el del dólar efectivo es del 6.4% efectivo anual. Aquí obviamente ya vemos unas tasas de rentabilidad muy diferentes. Pero recuerda, estos perfiles son agresivos. Es para personas que sepan que de pronto en ese momento su rentabilidad no es muy buena, pero que en el mediano o largo plazo se esperan rentabilidades más altas. ¿Cuánto es el monto mínimo de inversión para estos fondos? También desde 5.000 pesos. Y la comisión aquí sí ya sube bastante para Tiva, que es del 2%. Ahora, si lo miramos para TRI, que recuerda esas acciones y valores, en este caso tienen dos fondos. El de AXICUENTA mayor riesgo y el de ISHARES, que es el de las 500 acciones principales de Estados Unidos, o que es muy parecido al Standard & Poor's. Y en este caso, para el primero de mayor riesgo, tiene la rentabilidad más alta que hemos visto hasta el momento, que es del 20.2% y el de las 500 acciones del 14.5%. De igual forma, el monto mínimo de inversión es de 55.000 pesos y la comisión es del 1.5% del monto invertido. Como lo puedes ver, con respecto a los fondos, los dos se parecen mucho en rentabilidades, los montos son bastante bajos, 5.000, 55.000 pesos. Como te lo menciono, aquí es importantísimo que tengas claro cuál es tu perfil de riesgo. Como te lo comenté, hay tres grupos, el conservador, el moderado y el agresivo, y en cada uno de ellos tienes diferentes fondos. ¿Qué ventajas vemos en TIVA adicionalmente? No solamente se tienen estos fondos, sino que se tienen ocho portafolios adicionales. Entonces, tú lo que tienes en estos portafolios son combinaciones de fondos. Entonces, por ejemplo, está el de renta variable nacional con el de renta variable internacional, ¿sí? O con el de dólares. Entonces, tienes ahí diferentes posibilidades. Es decir, no solamente tienes los ocho fondos, sino que adicionalmente tienes ocho portafolios adicionales. Algo que obviamente en TRI, en este momento, no está disponible. Solamente tienes los cinco fondos actuales. Y obviamente para TRI, la gran ventaja que tenemos acá es que podemos hacer compra de acciones locales. Pero la diferencia ahora, y una de las grandes noticias que tenemos para este mes de junio, es que TIVA sacó todo el portafolio de acciones globales. Si quieres que haga un análisis de TIVA versus HAPPY, que recuerda que hice un video hablando sobre el tema de HAPPY, en qué consiste esta plataforma, porque ahora sabías que desde prácticamente un dólar vas a poder invertir en acciones globales a través de TIVA. Todo esto y mucho más te lo podré contar en un video si me pones la palabra aquí, TIVA, y así haré un video solamente de esta opción. Ahora, un punto importante. Si tus montos de inversión van a superar o tu saldo de inversión es superior a 21 millones en TRI y 25 millones en TIVA, vas a tener que pasar un segundo proceso de validación porque vas a superar los montos mínimos para poder empezar a ser parte ya de la comisionista y en ese caso vas a tener que pasar un proceso adicional. Y esto debes hacerlo con tiempo porque si de pronto ya estás muy cerca de pasar ese límite y ves alguna oportunidad de inversión, debes hacerlo con tiempo porque eso puede tomar, así como puede tomar dos días, tengo algunas personas que han hecho las asesorías conmigo que me han dicho que se han demorado 30 hasta 45 días porque eso es un proceso mucho más exhaustivo. Ahora tú te preguntarás, bueno, Brian, entonces con base en todo esto, ¿cuál será mejor? ¿Será que empiezo con TRI o será que empiezo con TIVA? Realmente la respuesta es depende. La respuesta favorita de nosotros los economistas es depende porque realmente tú tienes que analizar muy bien cuál es tu perfil de riesgo. Ya te lo dije. TRI, su gran fortaleza por ahora son las acciones locales, es poder comprar acciones, comprar ETFs, pero TIVA, su fortaleza son los fondos. Entonces tú puedes mirar ahí realmente cuál puede llegar a ser mejor. Te mostré los fondos de los 8 de TIVA y de los 5 de TRI, cuáles tienen diferentes costos, rentabilidades, los montos mínimos. Entonces el principio de la diversificación puede ser aplicable aquí si tú quieres tener una parte en acciones, una parte en fondos. Y el otro punto de TIVA que me gusta bastante es que tienen no solamente la parte de fondos, la parte de acciones globales que ya te mencioné, sino que también tiene CDTs y fondos de pensiones voluntarias. Porque recuerda que yo hice un video hablando de la reforma pensional y uno de los pilares está asociado a la ahorro individual. Si no has visto ese video, te recomiendo urgente que después de que veas este, vayas y te pegues la mirada a ese video porque es fundamental que lo conozcas y sepas sobre todo el mundo de las pensiones. Por eso me gustaría también leerte aquí con cuál te quedas tú. ¿Te vas con TIVA? ¿Te vas con TRI? ¿Con cuál te gusta más? ¿Con cuál te sientes más cómodo? Para poder conocer un poco las apreciaciones de ustedes. Porque recuerda que yo soy Vayan Rojas, tu entrenador financiero y que en este canal estoy hecho para ayudarte a inversiones, ahorro gastos y que puedas lograr la libertad financiera. Porque el entrenamiento financiero como este video es prosperidad económica. Te veo la próxima semana. Chao, chao.